Y es momento de platicar de nuestras mascotas que son parte fundamental de la familia también y para eso la doctora Denise Tanguma está con nosotros que hoy vamos a platicar sobre suplementos naturales que le podemos brindar a nuestras mascotas y ya llegó junto con Eva la doctora Denise. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta, bueno estamos Eva y yo muy contentas de estar aquí y así como lo comentó Katia, vamos a platicar de algunos suplementos que vamos a encontrar probablemente en nuestra despensa o en nuestro refrigerador. Y que le vamos a dar a nuestros perritos y esto les va a dar, bueno, muchísimo aporte nutricional. Es importante saberlo porque a veces creemos que no les debemos dar comida o solamente croquetas, pero hay cosas que sí podemos, ¿no? Hay cosas de hecho que les ayudan ciertos momentos de su vida, por ejemplo, para los perritos que ya son un poquito mayores, los geriátricos, es importante saber que para ellos hay cosas que le van a ayudar con las articulaciones, también como lo están viendo, cada perrito es único, hay que ver qué necesidades tienen, por ejemplo, también el pelo, qué tipo de pelo tienen, qué edad tienen, qué tamaño y por qué proceso de su salud están pasando. Es muy importante eso. Es importante mencionar que hace alrededor de 50, 60 años no existían las croquetas y los perros comían el alimento que sobraba, desperdicios. Claro. En eso, bueno, ahorita ya hay muchos estudios que si le damos una buena nutrición complementaria, o sea, ¿qué quiere decir? Que son las croquetas junto con algún suplemento, esto les va a ayudar mucho. Y bueno, ahora sí, con los alimentos, en este caso les voy a mostrar algunos que les van a ayudar. Por ejemplo, los frutos rojos, estos son antioxidantes, ya sean los arándanos, fresas, moras, esto les puede ayudar muchísimo a la salud. El aceite de pescado o de salmón también es fuente de omega 3, esto para el pelo les va a ayudar muchísimo. Denise, qué bueno que comentas esto porque creo que hay muchos mitos y realidades sobre esto. Hay gente que dice que no le puedes dar pescado porque les da roña o porque les puede dar sarna o algún tipo de enfermedad. No es lo mismo con los aceites. No, no es lo mismo, de hecho el aceite es muy bueno ya que nos va a nutrir 100% los omegas en el pelaje, en el pelaje, en las articulaciones también. Entonces solo aceite, nada de darle pescado. También se puede dar pescado siempre y cuando sea cocinado, que no sea crudo. También hay otras cosas como la cúrcuma, la cúrcuma aunque no lo creamos, muchas veces pensamos que nada más es bueno para nosotros. Y no, también es bueno para los, o sea en nuestro caso los animalitos. Y el caldo de pollo, fíjate que el caldo de pollo yo lo recomiendo mucho, no como una dieta de día a día, pero sí para cuando tenemos a lo mejor un perrito que ya está más viejito. Bueno, el caldo de pollo es una fuente de energía muy muy alta. Cuando el perrito se hace el enfermo, porque el es pollito. En este caso el caldo de pollo, sí tengo que recalcar que es muy importante que no tenga huesos y que no venga como completo. De cebrado estaría bien. Que es el puro caldito, que se haya colado y esto los va a ayudar a que no sea cocinado con ajo ni con sal, con nada que le vaya a afectar. Porque recordemos que el ajo, la cebolla son tóxicos para nuestra mascota. Entonces el puro pollito lo ponemos a hervir, el caldito lo colamos y eso se lo podemos dar junto con las croquetas y le va a ayudar muchísimo. Y les encanta. Les va a fascinar, les va a fascinar. ¿Qué, doctora, de las patitas de pollo que se pueden considerar o no? Sí se pueden dar, nada más que igual, coladas. Completamente la patita de pollo entera tiene que ser deshidratada, no con hueso. Ya que el hueso de pollo en específico tiene muchas astillas, entonces este le puede perforar el intestino. Las patitas de pollo si son deshidratadas se las podemos dar y si no, coladas. Coladas, perfecto. Hervidas y coladas. Pues ya lo saben, hay que tener al pendiente esta información y tomarla en cuenta para el bienestar de nuestras mascotas. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Y ya saben, doctora.denis.tanguma. Si quieren saber más de sus mascotas, no olviden mandar un mensajito y seguirme en redes sociales.